Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Quienes sí serán recriminados son quienes te pidieron que los eximieras de combatir, a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia. Esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar. Y Allah selló por ello sus corazones y desconocen el final que les espera. Quienes sí serán que los eximieras de los eximieros. Quienes sí serán que los eximieras de los eximieros. Y se verán que los eximieras de los eximieros y la salud. Y se verán que los eximieros de los eximieros y el testimonio. Y se verán que los eximieros y el testimonio. Esos hipócritas se excusarán ante vosotros por no haber salido a luchar cuando regreséis a ellos de Tabuk. Diles entonces, oh Mohammed, no os excuséis, pues no os creeremos. Allah nos ha informado acerca de vosotros. Allah y su mensajero verán vuestras acciones, y después compareceréis ante el conocedor del Gaib y de lo manifiesto, y os informará sobre lo que hacíais. Seyalfun بالله لكم, إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم, فأعرضوا عنهم, إِنَّهُمْ رِجْسُمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Los más hipócritas y los más dados a desconocer los preceptos de la religión que Allah ha revelado a su mensajero. Y Allah es omnisciente y sabio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر يَلَيْهِمْ La mala fortuna caerá sobre ellos y Allah oye y ve todas las cosas. Y entre los beduinos hay quienes creen en Allah y en el día de la resurrección y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Allah y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente sus contribuciones los acercarán a Allah y él los acogerá en su misericordia. En verdad Allah es indulgente y misericordioso. La mala fortuna caerá en su misericordia. Y Allah está complacido con los primeros que abrazaron el Islam de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida y con quienes los siguieron en la fe y ellos están complacidos con él. Allah les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. La mala fortuna caerá en el himnocia. Y entre los beduinos de vuestro alrededor y entre los habitantes de Medina hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida y después serán conducidos a un castigo terrible al fuego del infierno. Y hay otros que han reconocido sus problemas. Y que habían mezclado buenas con malas acciones. Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. Toma parte de sus bienes en caridad para purificarlos y purgarlos de sus pecados y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas le reportan sosiego. Y Allah oye y conoce todas las cosas. ¿Acaso no saben que Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos y los bienes que dan en caridad y que Allah siempre perdona a quien se vuelve a él arrepentido y es misericordioso? Shalom. Shalom. Dile Soh Muhammad Obrad como queráis. Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras acciones. Después compareceréis ante el conocedor del gaib y de lo manifiesto, y entonces os informará sobre lo que hacíais. Y hay otros que tampoco salieron a combatir, que están esperando la decisión de Allah de castigarlos o perdonarlos. Y Allah es omnisciente y sabio. Y Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras. Y los creyentes verán vuestras. Y Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras. Y los hipócritas que construyeron una mezquita para causar daño, apoyar la incredulidad, dividir a los creyentes, y como refugio de quienes habían luchado contra Allah y su mensajero con anterioridad, jurarán que la construyeron con buena intención. Pero Allah es testigo de que mienten. Y Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras. No reces nunca en ella, oh Muhammad. Una mezquita basada en la piedad desde el primer día, la mezquita de Kubah, es más digna de que reces en ella. En ella hay hombres que buscan purificarse. Y Allah ama a quienes se purifican. A femen أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Quién es mejor, quien establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Allah y su complacencia, o quien los establece en el borde de un precipicio a punto de desplomarse y finalmente se desploma y cae con él al fuego del infierno. Y Allah no guía a los injustos. La mezquita que conozco a los justos. se reconstruyeron no dejará de sembrar la duda en sus corazones hasta que mueran. Y Allah es omnisciente y sabio. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ Ciertamente, Allah ha comprado las vidas de los creyentes y sus bienes a cambio del paraíso. Estos combaten por la causa de Allah, matan al enemigo y mueren en la lucha. Esta es una promesa que cumplirá y que consta en la Torah, en el Evangelio y en el Corán. Y quien es más fiel a su promesa que Allah, alegraos pues por la venta que habéis realizado. Este es el gran triunfo. Los creyentes a quienes Allah les ha prometido el paraíso a cambio de sus vidas y sus bienes son quienes se arrepienten, quienes lo adoran solamente a Él, quienes lo glorifican con alabanzas, quienes ayunan, quienes se inclinan y se postran en sus rezos, quienes ordenan el bien y prohíben el mal y quienes respetan los mandatos y límites que Allah ha establecido. Y anuncia a los creyentes la buena nueva del paraíso, oh Muhammad. Ma kana lil'nabiyy wal'lathina ámanu en yastagfiru lilmushrikine, walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jaheem. Ni el mensajero de Allah ni los creyentes deben pedir perdón por los idólatras, aunque fueran parientes cercanos, tras tener pruebas claras de que éstos habitarán en el infierno, pues murieron rechazando la verdad. Wa ma kana astigfaru ibrahim li'abiyhi illa amma u'idatin wa'adā iyahu, fa lammā tabayyana lahum annahu aduhu lillahi tabarra amin. Y si Abraham pidió perdón por su padre, fue debido a una promesa que le hizo, pero cuando vio con claridad que su padre era un enemigo de Allah, se desentendió de él. En verdad, Abraham invocaba constantemente a Allah y era tolerante. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Y Allah no extravía un pueblo tras haberlo guiado hacia la fe, sin antes haberle mostrado con claridad a su gente lo que debía evitar. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todo el mundo y el cielo 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 y el cielo. A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él es quien da la vida y la muerte, y fuera de él no tenéis quien os proteja y auxilie. Ciertamente Allah te hagan de los cielos y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo. Altyazı M.K. Allah'a perdonado a su profeta por haber aceptado las excusas de los hipócritas para no salir a combatir, y a sus compañeros creyentes de entre quienes emigraron a Medina y de entre quienes los acogieron y siguieron al mensajero para combatir en Tabuk, en unas condiciones difíciles, después de que los corazones de un grupo de ellos estuviesen a punto de desviarse, cayendo en la duda acerca de la religión debido a las dificultades que atravesaban. Mas Allah ha aceptado su arrepentimiento y ha fortalecido su fe. Ciertamente Él es compasivo y misericordioso con ellos. 119. 110. 111. 111. 111. 179. bien ha perdonado a los tres creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía a pesar de su vastedad debido a su angustia hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Allah y de que sólo en él podrían refugiarse entonces Allah hizo que se volvieran a él arrepentidos para perdonarlos ciertamente Allah acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso oh creyentes temed a Allah obedeciendo sus mandatos y permaneced con quienes son sinceros en su fe ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجرال محسنين los habitantes de Medina y los beduinos que viven a su alrededor no deben negarse a seguir al mensajero de Allah como hizo un grupo de ellos que se excusó para no combatir en Tabuk ni deben preferir su propio bienestar al del profeta puesto que toda sed, cansancio y hambre padecidos en la causa de Allah serán considerados como una buena acción así como cada paso que den provocando con ello la ira de los incrédulos o cada derrota que inflijan al enemigo ciertamente Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون y todo lo que gasten en su causa ya sea poco o mucho y cada valle que atraviesen para enfrentarse al enemigo les será tenido en cuenta para que Allah los recompense según las mejores acciones que realizaron وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين وليونذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo de regreso a ellos para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia obedeciendo sus mandatos يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين Oh creyentes combatid con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de vosotros y sabed que Allah está con quienes lo temen وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Y cada vez que una sura del Corán es revelada hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí burlándose ¿A quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا هُمْ كَافِرُونَ Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola ¿Acaso no ven que son puestos a prueba una o dos veces al año con distintas calamidades y aún así no se arrepienten de su hipocresía ni meditan sobre ello? وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةُ النَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ Y cada vez que una sura del Corán es revelada donde se mencionan los hipócritas estos se miran unos a otros cuando el profeta la recita y se hacen guiños entre ellos burlándose de lo que ha sido revelado y se dicen ¿Os ve alguien? y si no los ve nadie se levantan y se alejan del profeta Allah ha alejado la fe de sus corazones porque son gentes que no razonan Ciertamente os ha llegado un mensajero de entre vosotros, Muhammad que se aflige si padecéis dificultades se preocupa por vosotros y es compasivo y misericordioso con los creyentes Pero si se alejan de la fe a él me refugio en Allah de Satanás el maldito Empiezo con el nombre de Allah el clemente el misericordioso Alif Lam Ra Estas son las leyes del libro de la sabiduría 70. 70. が el maldito ¿Acaso se sorprende a los hombres de que hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a la gente del castigo de Allah y de la buena nueva a los creyentes de que obtendrán una buena recompensa por sus acciones junto a su señor? Pero quienes rechazan la verdad dicen, este Muhammad no es sino un simple brujo. El Señor es el Espíritu. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en seis días, y después se sentó sobre el trono. Él es quien controla todos los asuntos. Nadie puede interceder ante Él sin su consentimiento. Este es Allah, vuestro Señor. Adoradlo pues. ¿Acaso no reflexionáis? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Todos retornaréis a Él para ser juzgados el día de la resurrección. La promesa de Allah es cierta. Él es quien dio origen a la creación y la reproducirá para recompensar con toda justicia a quienes creen y actúan con rectitud. Y quienes rechazan la verdad tendrán agua hirviendo por bebida y recibirán un castigo doloroso por negarla. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Él es quien hizo del sol una fuente de luz y calor, y de la luna una luz reflejada, y estableció sus fases para que pudierais contar los años y calcular el paso del tiempo. Allah no ha creado todo esto sin un propósito. Así explica con detalle las pruebas de su poder y su revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en la creación de los cielos y de la tierra hay pruebas del poder de Allah para los piadosos. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها Quienes no esperan nuestro encuentro se complacen en la vida terrenal y se sienten seguros en ella, así como quienes se desentienden de las pruebas de nuestra unicidad morarán en el infierno como castigo por lo que solían hacer. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ciertamente, a quienes crean y obren rectamente, Allah los guiará a través de su fe hacia el paraíso, en cuyos jardines de las delicias corren ríos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Allí invocarán a Allah diciendo, Gloria a ti, Señor. Y se saludarán entre ellos con el saludo de paz del Islam. Y al final de su invocación dirán, Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. وَلَوْ يُعَجِّلُوا اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاَسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُومٌ فَنَذَعُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُعِيَانِهِمْ يَعْمَّهُونَ Y si Allah se apresurara a responder a los hombres cuando le suplican algo malo del mismo modo que se apresura a responderles cuando le suplican algo bueno, ya habrían sido castigados con su destrucción. Mas dejamos que quienes no esperan nuestro encuentro persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّةٍ كَذَالِكَ زُوِيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Si el hombre sufre una desgracia, nos implora ayuda, ya sea recostado, sentado o de pie. Pero si lo libramos de ella, actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna. Así es como los transgresores se dejan seducir por sus propias acciones. Y, ciertamente, destruimos las generaciones que os precedieron cuando fueron injustas y no creyeron en los mensajeros que llegaron a ellas con pruebas claras de su veracidad. Así es como castigamos a los pecadores que niegan la verdad. Después, hicimos que los sucedierais en la tierra para ver cómo obrabais. Y si el hombre sufrido de las clínicas, nos dice que los que no tienen ganados cambios de la tierra, nos dice que los que no tienen ganada, nos dice que el Perú no permitan haber recibido a la tierra para ver el concurso de la tierra. Qul ma yakūnuli an abaddi lahu min tilkai nafsi In attabi'u illa ma yuhā ilay Inni akhafu in asaitu rabbī azāba yawmin azīm Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, quienes no esperan nuestro encuentro te dicen, oh Mohammad, tráenos un Corán distinto a este que no critique nuestros ídolos o modificalo. Diles, yo no puedo modificarlo por mi propia cuenta, solo sigo lo que me has revelado. Temo el castigo de un día terrible, el día de la resurrección, si desobedezco a mi señor. Qakshāāā allāhu ma talowtuhu alaykum wa la adraakum bih Diles, si Allah hubiese querido, no os lo habría recitado, y Él no os lo habría dado a conocer. He vivido entre vosotros muchos años sin que os recitara nada. ¿Es que no reflexionáis? ¿Quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Allah? ¿O desmiente su revelación? En verdad, los idólatras no triunfarán. Y los idólatras no tienen que no les dañar, no les dañar, no les dañar, y les dañar. Y los idólatras no tienen que no les dañar, no les dañar. Y adoran fuera de Allah lo que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos, y dicen, Esos que adoramos son nuestros intercesores ante Allah. Diles, ¿acaso informáis a Allah sobre lo que no sabe de los cielos y de la tierra? Alabado y exaltado sea, Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. Y adoran fuera de los cielos y de la tierra. Los hombres formaban al principio una sola comunidad con una sola religión, más discreparon y se dividieron en la fe. Y si no hubiese sido por lo que tu Señor había decretado a Muhammad acerca de posponerles el castigo hasta el día de la resurrección, sus discrepancias habrían quedado resueltas en esta vida terrenal mediante el castigo de Allah a quienes negaban la verdad. Y si no hubiese sido por lo que no hubiese sido por lo que no hubiese sido por lo que te Carolina Y dicen quienes rechazan la verdad, ¿por qué no ha descendido con Muhammad un milagro de parte de su señor? Diles, oh Muhammad, Allah posee el conocimiento absoluto del gaib, que sus siervos desconocen. Esperad pues a que os llegue su castigo, que yo también espero con vosotros. Y cuando nos apiadamos de los hombres después de que hayan sufrido una desgracia, traman con nuestra revelación y nuestro favor negándolos y burlándose de ellos. Diles, oh Muhammad, Allah es más rápido planeando. En verdad, nuestros enviados, los ángeles, registran todo lo que traman. Diles, oh Muhammad, Allah es más rápido planeando. Diles, oh Muhammad, Allah es más rápido. 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 Quienes hagan el bien y sean creyentes, obtendrán la mejor de las recompensas y gozarán de algo más. Ni las tinieblas ni la humillación cubrirán sus rostros. Esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente. Y allí vivirán eternamente. Little, oh Muhammad, Allah es más rápido. Pero quienes realicen malas acciones, nieguen la verdad y desobedezcan a Allah, y no se arrepientan, obtendrán una recompensa equivalente al mal que hicieron y la humillación los cubrirá. No tendrán ningún protector fuera de Allah. Sus rostros parecerán estar cubiertos por pedazos de la oscuridad de la noche. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. Y el día de hoy, nos despedimos todos, y luego decimos a los que abiertan los lugares que abiertan los lugares. Y el día en que los reunamos a todos, el día de la resurrección, diremos a los idólatras, quedaos donde estáis vosotros y lo que adorabais. Entonces los separaremos y los ídolos que adoraron les dirán, desentendiéndose de los idólatras, no era a nosotros a quienes adorabais. Allá basta como testigo entre vosotros y nosotros de que nos ordenamos adorarnos y nunca aceptamos vuestra adoración, ni siquiera supimos de ella. Y el día en que todos los que adoraron los idólatras, y los que adoraron los idólatras, y los que adoraron los idólatras, no era a los idólatras, Ese día todos sabrán con exactitud las acciones que realizaron en la vida terrenal y retornarán a Allah, su verdadero Señor, para comparecer ante Él. y las falsas divinidades que inventaron desaparecerán y no les servirán de nada. Pregúntales, oh Mohammed, ¿quién nos da sustento procedente del cielo y de la tierra? ¿O quién os ha concedido el oído y la vista y hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y tiene el control de todas las cosas? Contestarán, Allah. Diles entonces, ¿no lo temeréis pues, obedeciéndolo y absteniéndoos de todo lo que os ha prohibido? ¡Este es Allah, vuestro verdadero Señor, y que hay más allá de la verdad sino el extravío. ¿Cómo podéis alejaros de la fe tras tener pruebas claras de la verdad? Del mismo modo que tales idólatras rechazaron la verdad y perseveraron en la idolatría, se ha cumplido el decreto de tu Señor contra quienes se rebelaron y se negaron a obedecerlo de que no creerían. Pregúntales, oh Mohammed, ¿hay entre las divinidades, que adoráis alguna que pueda originar la creación y reproducirla? Diles, Allah es el único que puede originarla y reproducirla. ¿Cómo podéis alejaros de la verdad y adorar a otros fuera de él? Dios los cuento. Dios cuento. Adiós, oh Nathan. A todo lo que nos這是. Dios cuento. ¿Por qué no le da a otros, ¿por qué no le da? Pregúntales, oh Muhammad, ¿hay entre las divinidades que adoráis alguna que pueda guiar hacia la verdad? Diles, Allah es el único que guía hacia la verdad. ¿Quién tiene más derecho a ser seguido? ¿Quién guía hacia la verdad, Allah? ¿O quien no puede encontrar el buen camino a menos que sea guiado? ¿Qué os sucede? ¿Cómo juzgáis? Y la mayoría de los hombres siguen solo conjeturas, y las conjeturas no son un argumento válido frente a la verdad. Ciertamente, Allah conoce bien lo que hacen. Y este Corán no puede ser obra de otro que no sea Allah, y ha sido revelado como confirmación de las Escrituras anteriores, y como una explicación detallada de sus preceptos. No hay ninguna duda sobre él, y proviene del Señor de toda la creación. ¿O acaso dicen que Muhammad se lo ha inventado? Diles, oh Muhammad, producid una sura similar, y convocad a todos los que podáis fuera de Allah, para que os ayuden a producirla, si sois veraces. Diles, oh Muhammad, compadre las Escrituras anteriores, Sin embargo, desmienten el Corán sin tener apenas conocimiento de él y sin haber reflexionado sobre sus alellas y niegan lo que no pueden comprender acerca del día de la resurrección. De igual modo negaron la verdad quienes los precedieron. Observa, oh Muhammad, cuál fue el final de los injustos. Y entre ellos los habitantes de la Meca, hay quienes creen en él en el Corán y quienes nunca lo harán. Y tu señor, oh Muhammad, conoce bien quienes no creen en él por su obstinación, injusticia y corrupción. Y si te desmienten, oh Muhammad, diles, yo soy responsable de mis acciones y vosotros de las vuestras. Vosotros no sois responsables de lo que yo hago, ni yo soy responsable de lo que vosotros hacéis. Y entre ellos hay quienes te escuchan si recitas el Corán, mas no se benefician de lo que oyen. ¿Acaso puedes hacer que los sordos de corazón escuchen cuando además no razonan, oh Muhammad? Y entre ellos hay quien te observa, pero no ve las pruebas de que eres un profeta. ¿Acaso puedes guiar a los ciegos de corazón cuando no ven la verdad? Allah no es injusto con los hombres en lo más mínimo, sino que son los hombres quienes son injustos consigo mismos al rechazar la verdad y desobedecer los mandatos de Allah. Y el día cuando ellos se aceran las que a losens no les da bien. Y el día en que Allah los reúna, el día de la resurrección, será como si los hombres sólo hubiesen vivido un instante y se reconocerán entre ellos. Ese día quienes negaban el encuentro con Allah y no estaban guiados serán los perdedores. Y aunque te mostremos en esta vida parte del castigo que les hemos prometido o te hagamos perecer antes de presenciarlo, oh Muhammad, igualmente regresarán a nos y serán juzgados con justicia. Y Allah es testigo de lo que solían hacer. Y cada comunidad ha tenido un mensajero y tras su llegada, Allah las juzgó con equidad, castigó a quienes los desmentían y salvó a sus mensajeros y a quienes creyeron en ellos y no fueron tratadas de manera injusta. Y dicen los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, ¿cuándo se cumplirá esta promesa del castigo o del día de la resurrección con la que nos amenazáis, tú, Muhammad, y quienes te siguen, si sois veraces? قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ Diles, yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien ni para alejar de mí un mal. Sólo me sucederá lo que Allah quiera que me ocurra, ni tengo conocimiento sobre cuándo tendrá lugar lo que me preguntáis. Todas las comunidades tienen un tiempo decretado para su destrucción. Cuando éste llegue, no podrán retrasarlo ni adelantarlo siquiera un instante. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِرُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ Diles, decidme, si su castigo se abatiera sobre vosotros súbitamente de noche o de día, ¿qué conseguiríais apresurándolo vosotros idólatras? أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْ آنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ¿Creeríais una vez os llegara cuando de nada os serviría entonces la fe? En ese momento se os diría, ¿ahora creéis cuando antes pedíais burlándoos que se os adelantara el castigo? ثُمَّ كِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُ ذُوكُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْتُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Después se les dirá a quienes fueron injustos sufrid el castigo eterno ¿Acaso no obtenéis la retribución que vuestras acciones merecían? وَيَسْتَنْبِئُونَ كَأَحَقُّنْهُ كُلْي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Y te piden que les informes sobre si la resurrección sucederá de verdad. Diles Sí, por mi Señor que es cierta y no podréis escapar de su castigo. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُنَّ دَامَتَ لَمْمَارَ أَوْلْ عَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُرْلَمُونَ Y si todos los injustos que niegan la verdad poseyeran cuanto hay en la tierra lo ofrecerían a cambio de librarse del castigo el día de la resurrección y se arrepentirán en su interior por no haber creído cuando lo vean y serán juzgados con equidad y no serán tratados injustamente en lo más mínimo. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra ciertamente su promesa es cierta pero la mayoría de los hombres no lo saben أَلَا إِنَّ وَا يُحْيِّي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Él es quien da la vida y la muerte y todos retornaréis a Él el día de la resurrección يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَىٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Gentes os ha llegado una exhortación de vuestro Señor una cura para los corazones una guía y misericordia para los creyentes el Corán قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِهِ فَبِذَالِكَ فَالْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ diles a todos los hombres oh Muhammad que se alegren del favor y de la misericordia de Allah por guiarlos hacia el Islam pues eso es mejor que todo lo que puedan acumular en esta vida قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَرْلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَ اللَّهِ تَفْتَرُونَ diles decidme ¿por qué habéis declarado ilícita una parte de las provisiones que Allah os ha concedido y otras lícitas? ¿os ha dado Allah permiso para ello? ¿o estáis inventando mentiras contra Allah? ¿qué creen quienes atribuyen mentiras a Allah que se hará con ellos el día de la resurrección? Allah concede su favor a los hombres mas la mayoría de ellos son desagradecidos وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ إِذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Y tanto si estás ocupado en algún asunto como si recitas parte del Corán o Mohammad, o hagáis lo que hagáis vosotros creyentes, sabed que Allah es testigo de ello mientras lo lleváis a cabo. Tu Señor no deja pasar nada por alto ni en la tierra ni en el cielo o Mohammad, aunque tenga el tamaño de una ínfima partícula, y no hay nada de menor o mayor tamaño que no esté registrado en un libro esclarecedor junto a él, la tabla protegida. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ En verdad, quienes son amados por Allah y están más cerca de él de entre sus siervos, no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Esos son quienes creen en la unicidad de Allah y tienen temor de él, obedeciéndolo en todo lo que ordena y alejándose de lo que prohíbe. أَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ الْكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Esos obtendrán buenas noticias en esta vida y en la otra. Las promesas de Allah son inalterables. Este es el gran triunfo. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Y no te aflijas por lo que dicen los idólatras. Allah pertenece todo el poder y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ Ciertamente, Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué siguen entonces quienes adoran a otros fuera de Allah? No siguen más que conjeturas y no hacen más que mentir. Él es quien creó la noche para que el mundo se sienten. Él es quien creó la noche para que descanséis y el día para que veáis y podáis procuraros vuestro sustento. En esto hay pruebas de que sólo Allah merece la adoración para quienes oyen y reflexionan. Él es quien creó la noche para que el mundo se sienten. Él es quien creó la noche para que el mundo se sienten. Él es quien creó la noche para que el mundo se sienten. Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él no necesita nada de nadie. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Tenéis una prueba de ello o decís sobre Allah lo que no sabéis? Diles, oh Muhammad, quienes inventan mentiras contra Allah no triunfarán. Mata'un fi'dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhikuhum ul'azaba shadida bimakanu yakfurun. Disfrutarán temporalmente de los bienes de esta vida y después retornarán a nos y les haremos sufrir un severo castigo por rechazar la verdad. Mata'un fi'dunya thumma ilayna marji'uhum. Mata'un fi'del alayat wa'un. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Noé cuando dijo a los suyos, Pueblo mío, si os cuesta aceptar mi presencia entre vosotros y que os recuerde las pruebas de la unicidad de Allah, sabed que en él deposito mi confianza. Confabulaos vosotros y aquello que adoráis en mi contra. Exponed vuestra decisión sin vacilar y ejecutadla sobre mí sin más demora. Y si os alejáis del mensaje que os traigo, recordad que no os pido ninguna remuneración por transmitiroslo. Es Allah quien me recompensará por ello. Y se me ha ordenado ser de quienes se someten a él. Fekذbóه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبت المنذارين Pero lo desmintieron y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca. E hicimos que ellos sucedieran en la tierra a quienes habían rechazado la verdad. Y ahogamos a los que habían negado nuestras pruebas. Observa, oh Muhammad, cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no creyeron. Y ahogamos a los que habían rechazado la verdad. Después enviamos otros mensajeros con pruebas evidentes a sus respectivos pueblos. Mas no creyeron tras la llegada de estos, como tampoco creyeron con anterioridad. Así es como sellamos los corazones de los transgresores. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Posteriormente enviamos a Moisés y a Aarón con nuestras pruebas y milagros para que se presentasen ante el faraón y sus dignatarios. Pero éstos se llenaron de orgullo y fueron perversos. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينَ Y cuando les llegó la verdad procedente de nos dijeron Esto es, en verdad, pura brujería. قَالَ مُّسَا أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ Moisés dijo ¿Decís de la verdad una vez os ha llegado que es brujería? Ciertamente los brujos no prosperarán ni triunfarán en esta vida ni en la otra. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ Los dignatarios dijeron ¿Habéis venido para apartarnos de lo que nuestros antepasados seguían y para que vosotros dos dominéis la tierra? No vamos a creer en vosotros. Y dijo el faraón Traedme a todos los brujos instruidos Y cuando los brujos llegaron Moisés les dijo Arrojad lo que queráis arrojar فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ Y cuando estos arrojaron sus cuerdas y callados y hechizaron los ojos de quienes miraban Moisés dijo Lo que habéis realizado es solo brujería y Allah la anulará Ciertamente Allah no deja que prospere la obra de los corruptores Y Allah hace que triunfe la verdad sobre la falsedad con lo que dictamina Aunque ello disguste a los perversos فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ غُولَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ Pero sólo creyeron en Moisés unos pocos de entre su pueblo por miedo a que el faraón y sus dignatarios tomaran represalias contra ellos El faraón fue en verdad altivo y tirano en la tierra y era de los transgresores Moisés dijo Pueblo mío, si de verdad creéis en Allah y sometéis a Él vuestra voluntad depositad vuestra confianza en Él Estos dijeron a Allah nos encomendamos y dijeron Señor nuestro no permitas que caigamos bajo el poder de los injustos y piensen que la verdad está con ellos para ponernos a prueba en nuestra religión Y sálvanos por tu misericordia de quienes rechazan la verdad وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْتَبًا وَآلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَكِيمُوا الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Inspiramos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto que hicieran de sus hogares un lugar de adoración que cumplieran con la oración y que anunciaran a los creyentes la buena noticia de la victoria en esta vida y en la otra وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكُ رَبَّنَا تُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَغُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ Y Moisés invocó a su señor junto con su hermano diciendo Señor nuestro, tú concediste al faraón y a los suyos esplendor y riquezas en esta vida, oh Señor, para que desviaran a los hombres de tu camino. Señor, destruye sus riquezas y endurece sus corazones para que no crean hasta que vean el castigo doloroso que les espera. قال قَالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعُوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah respondió Vuestra plegaria ha sido aceptada Manteneos firmes en la religión y en la exhortación de mi mensaje al faraón y a su pueblo Y no sigáis el camino de quienes desconocen la verdad de mi promesa y mi castigo وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا الَّذِي أَامَنَتْ بِهِ بَنُّ إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَا الْمُسْلِمِينَ E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar mas los persiguieron el faraón y su ejército con tiranía y hostilidad y cuando las aguas se abatieron sobre el faraón y él se estaba ahogando y vio el castigo de Allah dijo creo que no hay más Dios que aquel en el que creen los hijos de Israel y soy de quienes se someten a él Dijo Allah ¿Ahora crees cuando de nada sirve ya la fe y nos desobedeciste con anterioridad y fuiste de los corruptores? ¿Ahora crees cuando de nada sirve ya la fe y no hay muchos de los hijos de Israel cruzaran el mar y nos desobedeciste con anterioridad a quienes te sucedan? Y ciertamente muchos hombres se desentienden de nuestras pruebas y de nuestra revelación وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ فَمَ اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ E hicimos que los hijos de Israel se establecieran en un lugar honorable en las tierras de la gran Siria y les concedimos de las provisiones buenas y lícitas de la tierra y no discreparon entre ellos dividiéndose en la religión hasta llegarles el conocimiento de la verdad ciertamente tu señor Oh Muhammad los juzgará el día de la resurrección acerca de sus discrepancias فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Y si dudas Oh Muhammad sobre lo que te hemos revelado pregunta a quienes leían las escrituras con anterioridad a ti ciertamente te ha llegado la verdad procedente de tu señor acerca de que tú eres un profeta no seas pues de los que dudan sobre ella وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Y no seas de quienes niegan las pruebas de Allah porque estarías entre los perdedores en verdad aquellos sobre quienes se justifique la amenaza del castigo de tu señor no creerán وَلَاوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَهُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ Aunque reciban todo tipo de pruebas hasta que vean el castigo doloroso que les espera cuando de nada les sirva ya creer فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّ آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِذِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَا حِينَ No hubo ningún pueblo que creyera y se beneficiase de su fe cuando el castigo por haber desmentido a su mensajero era ya inminente salvo el de Jonás cuando creyeron los libramos de un castigo humillante en esta vida y les permitimos disfrutar durante un tiempo وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا آمَنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَا أَنْتَ تُكْرِيُنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Y si tu señor quisiera, oh Muhammad haría que creyeran todos los habitantes de la tierra pero tú no puedes obligar a la gente a aceptar la fe y nadie puede creer si no es con la voluntad de Allah y el castigo se abatirá sobre quienes no reflexionan sobre sus pruebas y mandatos Dí a tu pueblo, oh Muhammad observad y reflexionad sobre todas las pruebas acerca de la unicidad de Allah presentes en los cielos y en la tierra pero ni las pruebas de Allah ni los amonestadores servirán de nada a quienes se niegan a creer فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ¿Acaso esperan días de destrucción similares a los que sufrieron sus predecesores cuando fueron castigados por negar la verdad? Diles Aguardad entonces a que os llegue el castigo de Allah que yo también espero con vosotros que os llegue Entonces salvamos a nuestros mensajeros y a los creyentes pues nos hemos comprometido a hacerlo قُلْ يَا أَيُّغَ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُوا الْلَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Diles, oh Muhammad, oh gentes si dudáis acerca de mi religión sabed que no adoro lo que vosotros adoráis fuera de Allah sino que adoro al Dios único que es quien hace que perezcáis y se me ha ordenado ser de los creyentes y someterme completamente y con sinceridad a Allah y no ser de los idólatras وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَالْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الْغَالِمِينَ Y se me ha ordenado no invocar fuera de Allah aquello que no puede ni beneficiarme ni perjudicarme pues de hacerlo sería de los injustos وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرْءٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُّ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ Si Allah hace que te alcance una desgracia sólo Él podrá librarte de ella y si quiere el bien para ti nadie podrá impedir que seas agraciado con su favor Él lo concede a quien quiere de entre sus siervos y Él es el indulgente, el misericordioso قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلُ Di a tu pueblo, oh Mohammed gente, os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor quien siga el buen camino se guiará para su bien pero quien se desvíe de él se extraviará en perjuicio propio y yo no soy responsable de lo que hacéis y no puedo obligaros a seguirlo y sigue lo que te ha sido revelado y sé paciente hasta que llegue el juicio de Allah y él es el mejor de los jueces Surah Tuhud Me refugio en Allah de Satanás el maldito Empiezo con el nombre de Allah el clemente, el misericordioso Alif Lam Ra Este es un libro de perfectas aleyas que han sido explicadas con detalle procedente de aquel que es sabio y está informado de todas las cosas Y ha sido revelado para que no adoréis más que a Allah Ciertamente, yo, Mohamed, soy un amonestador para quienes rechacen la verdad y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya وأن استغفروا ربكم y un portador de 톤 Y una información y un portador de Dios y unos booth y un portador de los mecanismos y un portador de Dios 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 Y nos ordena 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 Y nos ordena